Suset Experience Amigas y amigos de Heroes TV, nos encontramos acompañados de dos sevillanos que han destacado en el panel nacional e internacional como lo son Antonio y Miguel Ángel Morillo. Muchachos, una vez más bienvenidos a las cámaras de Heroes TV, un 2024 que viene con muchas expectativas y qué mejor que ustedes para que me cuenten de qué va el Suset Experience en Sevilla. Bueno, es una actividad que ha organizado Suset y la idea es intentar llevar a la gente de aquí, de Venezuela, a Sevilla, una ciudad históricamente muy padelera, con entrenadores, con escuelas de alta competición y con gente de muchísima trayectoria dentro de la historia del pádel y acercarlas un poco a una experiencia quizás más profesional y, por así decirlo, llevarla a un sitio donde se llevan varias décadas jugando al pádel. Antonio, desde tu perspectiva de entrenador, ¿qué jugadores han salido desde acá, desde Sevilla? ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo ha sido el crecimiento del pádel en esta región, en España? En Sevilla. Señor. Bueno, en Sevilla tenemos a varios de los mejores jugadores del mundo. De hecho, uno ha sido, ya es un número uno que ha sido Paquito Navarro, que es de Sevilla. Y actualmente está también Gonzalo Rubio, está Mario del Castillo, no sé si me dices alguno más que están dentro de las 30 mejores parejas del mundo. Antonio y Miguel Ángel Morello también están ahí. Sí, nosotros lo dejamos mucho antes de la competición. Pero sí, sí, Sevilla y la región de Andalucía siempre ha sido una de las cunas del pádel del mundo. Me han sacado muchos muy buenos jugadores. Hablando, muchachos, ya del tema evento per se, ¿qué expectativas se pueden generar o qué podemos esperar de esta actividad en la región andaluza? A ver, yo como sevillano, evidentemente, con el respeto de todo el mundo, pero la ciudad más bonita del mundo es Sevilla, sin lugar a duda. Lo siento en el alma por el resto de los ciudadanos del mundo, pero Sevilla es muy bonita. Sevilla tiene, a nivel cultural, tiene, o sea, Sevilla tuvo incluso dos emperadores romanos, Trajano y Adriano. O sea, a nivel cultural, todas las civilizaciones, todas las historias de las civilizaciones de esta humanidad han pasado por Sevilla. Entonces, está muy rica en muchos aspectos a nivel cultural. Después, a nivel gastronómico, es también muy rica. Es mucha variedad, mucha variedad en economía y en diversidad de gastronómica. Y después creo que la vida que hay allí, o sea, creo que Sevilla es bonita por su gente, por la calidad de su gente, por su forma de interpretar la vida. O sea, que creo que va a ser una experiencia súper bonita. Bueno, Antonio, Miguel nos dice, ya yéndonos a un plano cultural, pero también hay, digamos, temas extradeportivos. ¿Qué se puede hacer en Sevilla para liarla gordo, como quien dice? Bueno, está la zona de los bares de copas, que hay varios. Hay una en lo que se dice Paseo Colón. Hay muchísimos bares de restauración y para tomar copas, o cócteles, no sé cómo le dicen aquí. Y después hay Paseo, a ver teatro, a ver fútbol, a ver flamenco. Hay mil actividades de Paseo allí en Sevilla. O sea, podemos irnos tranquilamente al Sánchez Pijuan. Sí, sí, bueno, eso sería una de las mejores experiencias. Bueno, muchachos, para ir cerrando con esta entrevista acerca de lo que es el Sussexperience con Antonio y Miguel Ángel Morillo. Chicos, voy contigo, Miguel. Te dejo las cámaras de Girostri para que le des un mensaje a toda la gente que te está viendo y que va a disfrutar, no solamente de este evento, sino de todo el Paddle en 2024, por nuestra señal. Nada, bueno, yo invito a todo el mundo a que se anime a vivir la experiencia del Sevilla Paddle Experience, tanto a nivel deportivo como en otros ámbitos, a nivel de ocio, a nivel cultural, social. Va a ser súper nutritivo, súper rico y súper divertido. Y Sevilla merece la pena conocerlo. ¿Antonio? Pues exactamente igual. Nada, estoy convencido que si lo siguen van a disfrutarlo. Y nada, va a ser una experiencia increíble para tanto los que van a ir como los que lo vean a través de Girostri. Así será, no nos cabe la mejor duda, amigos, que la vamos a pasar a lo grande con este Sussexperience 2024. David Rodríguez para todos ustedes, acompañado de dos sevillanos, dos grandes amigos como lo son Antonio y Miguel Ángel Morillo. Y bien, amigas y amigos de Girostri, nosotros seguimos conociendo al detalle a los protagonistas, a los representantes de Venezuela en el Sussexperience 2024. Y nos encontramos con la compañía de Olaf Pérez, que también va a estar en Andalucía representando al tricolor nacional. Olaf, bienvenido a nuestras cámaras. Gracias. Vaya expectativas para arrancar el 2024, ¿no? Sí, definitivamente. Desde que empezó el año he estado pendiente de la actividad, haciendo el seguimiento de cuándo nos vamos, qué vamos a hacer, cómo va a ser nuestra estadía por allá y nuestro aprendizaje. Hablando de aprendizaje, tanto en lo personal como lo deportivo, ¿qué expectativas tienes de este evento? Bueno, mira, mucho más allá de la experiencia de conocer una ciudad nueva que no conozco, y compartir con los compañeros que vamos, creo que es una oportunidad para el aprendizaje mental del pádel, porque creo que eso es algo que muchos de nosotros necesitamos en este deporte. Y hablando de necesitar, también va a ser una especie de retroalimentación, porque así como tú haces hincapié en estos aspectos del deporte, también tus compañeros podrán coincidir en mayor o menor medida, pero a fin de cuentas va a ser un complemento uno del otro. Sí, definitivamente. Yo tengo la suerte que con una de las personas que voy, es con las que juego asiduamente, y fue con los que participé en la experiencia que hicieron aquí en Caracas. Ahora, vámonos al plano personal, porque una cosa es lo que tengas en mente con todos tus compañeros, con todos los que van a ir a Sevilla, y otra es tu entorno más cercano, porque apenas le dijiste, me voy a Sevilla, ¿cómo habrán reaccionado? Bueno, en la casa tengo un compromiso de traer unos buenos regalos. Uy, pequeño detalle ese, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, hubo mucha alegría, por supuesto, porque saben que soy amante del pádel, saben lo que me gusta, es lo que estoy involucrado, y que bueno, Dios me dio la oportunidad de ir y que la aproveche, que la disfrute, pero tengo que traer los regalos. Ah, no, pero ya al momento de buscar los regalos, ya eso será post pádel, por cierto, pero ya te habrán recomendado, habrás indagado algunos lugares que puedas buscar para traer esa lista. Sí, ya me dieron un par de sitios ahí interesantes donde podía buscar, sobre todo algunos centros comerciales, pero lo más importante aquí, que creo, y lo más bonito es que la iniciativa de su set Pádel Experience es una oportunidad para nosotros, los venezolanos, que somos una comunidad nueva jugando pádel, es la oportunidad de crecer, de conocer más gente, conocer cómo realmente se está jugando el pádel en otras latitudes, porque nosotros venimos de una experiencia, de muy poca experiencia. Claro, ahora hablando de experiencias, ya esta está a la vuelta de la esquina, pero ¿qué otras experiencias tiene Olaf en mente para este año, más allá del su set? Bueno, luego de esta experiencia, o una de las cosas que quisiera hacer, es por supuesto obtener algunas clínicas más, por supuesto al lado de los amigos de su set, de los cuales también somos aliados, porque la marca que yo represento también los apoya a ellos en estos eventos, y quisiera por supuesto mejorar, incrementar mi juego. Y hablando de juego, y sabemos que lo vas a incrementar, también vamos a incrementar la cantidad de fervientes seguidores a través de nuestra señal, y contamos contigo para que les dejo un mensaje a aquellos que, ya de por sí que te siguen, te sigan todavía más. Bueno, los invito a que sigan disfrutando de la programación de Giros TV, creo que están haciendo algo muy bonito por este deporte, y por muchos otros deportes, pero especialmente en el pádel, y bueno, los invito a que lo sigan, yo los veo por YouTube, por las redes, y soy fiel seguidor de todas las actividades que ustedes hacen. Eso quiere decir que ya Olaf activó las notificaciones, y ¿qué esperas tú para hacerlo? Activa las notificaciones de nuestro canal y todas nuestras plataformas, para que estés al tanto de todo lo que Giros TV tiene al alcance tuyo, de un solo clic, donde quieras y cuando quieras. Olaf, agradecido contigo por estos minutos, y el mayor de los éxitos, y que consigan los regalos. Amén, amén, amén. Saludos. Era Olaf Pérez, nosotros seguimos conociendo protagonistas acá, donde quieras, cuando quieras, en Giros TV. Amigas y amigos de Giros TV, hay historias en la vida que merecen ser contadas. Esto, en el pádel, es el ejemplo de múltiples emociones que hemos vivido a lo largo de este tiempo, y que seguiremos en este 2024. Pero qué mejor que la historia de Gabriel de Sá, con quien tenemos el honor de compartir, Gabo, bienvenido a las cámaras de Giros TV. Y cuéntanos, ¿cómo llegas al Suset Experience? ¿Cómo se gestó todo esto? Creo que es una de esas cosas del destino. Sabes que a veces dicen, en Instagram te está escuchando. Y yo creo que hablando tanto de pádel, me empezó a lanzar publicaciones, una tras otra. Y un día veo este concurso de Suset, donde puedes participar para ganarte esta experiencia. Y dije, nada, vamos a comenzar a participar. Creo que es posible que mi familia esté a punto de bloquearme con la cantidad de comentarios que le hice a ellos, a mis amigos. Pero gracias a Dios se dio. Y la verdad es que con los meses que han pasado, no puedo creer que he llegado a esta experiencia hasta aquí. Ahora, ya hablamos de la experiencia previa al evento. Ahora, ¿cómo se siente Gabriel de cara al evento? Ya queda un par de días, se puede decir. Y estoy muy emocionado. Todos los días veo imágenes de Sevilla. Es una ciudad hermosísima. Estoy muy encantado de poder participar con jugadores tan profesionales y tan de alto calibre como es Javi Peña. Creo que va a ser una experiencia inigualable. Hablando de inigualable, inigualable debe ser la reacción de tu entorno más cercano cuando, gracias a la cantidad de comentarios que nos dice que casi te bloquean, terminó resultando. Así es. Realmente creo que ellos tampoco lo podían creer al principio. Ese día celebramos y lo seguimos celebrando todos los días. Ya todos me están molestando y me dicen, esto es lo que vas a usar. Esta es la pijama, la ropa, la ropa deportiva. Llévate estos zapatos. Todos están encima mío, pero todos con una gran emoción. Estamos todos muy felices de que llegue ya este momento. Ahora, Gabriel, deportivamente hablando, ¿qué esperas de sus experiencias? Bueno, sin duda, vinieron aquí personas también de alto calibre de Venezuela y yo llego a esta experiencia disfrutando más bien el pádel como hacen muchas personas con sus amigos. Antes jugaba un poco el tenis y ahora juego con mis amigos y ahora me voy a encontrar con una experiencia de alto calibre que lo que espero es poder aprender tanto de los profesores como de los mismos venezolanos que me van a acompañar en esta experiencia. ¿Has hablado con alguno de estos compatriotas que te van a acompañar en Andalucía? Todavía no tengo el placer de conocerlos, pero los voy a empezar a fastidiar un poco a ver si tienen algunos tips para mí. O sea, en pleno vuelo vamos a hablar de pádel. Así mismo, así mismo. Por favor, dígame qué tengo que hacer para no parecer tan novato. Así les voy a comenzar a hablar y vamos a ver qué experiencias me pueden compartir. Vaya manera de romper el hielo con ellos, ¿no? Así mismo será. Ahora, tus expectativas, ya me comentaste cómo deportivamente lo que te preparas para ellos, pero posterior a este evento, ¿qué planes tiene Gabriel de Zappa para el 2024 con el pádel? Oye, yo espero aprender todo lo que puede y regresar y hacer un fanático más que ama la pasión de este deporte, poder inscribirme en un buen torneo, un buen instituto y poder llevar toda la experiencia que llevo desde España hasta aquí en Venezuela. Ahora, Gabo, te dejamos la cámara de Heroes TV que ya conoció tu historia para que le des un mensaje a aquellos que no solamente te siguen a través de nuestra señal, sino que ahora más que nunca te van a seguir. Es un placer conocerlos. También aprovecho para que sepan que, aunque a veces los sueños parecen imposibles, te puede salir una oportunidad en una publicación de Instagram, en un correo, en una llamada y hay que aprovechar todas las que te salgan porque uno nunca sabe cuándo el destino te va a llamar. Sí, señor, y que el destino del 2024 sea el mejor para ti. Un honor haber escuchado esta anécdota de vida deportiva y personal de Gabriel de Zappa. Así que esta y muchas historias más para que las conozcas, activa las notificaciones y síguenos por acá, por Heroes TV, donde quieras, cuando quieras. Amigas y amigos de Heroes TV nos encontramos conociendo a los protagonistas que van a representar a nuestro país en el Sussexperience 2024, evento que se va a realizar en España y es parte de uno de los múltiples eventos del pádel para este año. Pero qué mejor que conocer todo esto directamente de los protagonistas y estamos aquí en compañía de Diego López. Diego, bienvenido a las cámaras de Heroes TV. Un buen 2023, pero ¿de qué forma arranca el 2024? Bueno, muchas gracias por recibirme aquí. Muy emocionado por todo, desde los eventos que van a hacer aquí en Caracas, Venezuela, hasta este evento increíble que va a pasar allá en Sevilla, donde nos van a llevar a todos nosotros. La verdad, estoy súper emocionado. Hablando de emoción, pero también lo que no te va a emocionar mucho es el frío en Sevilla, porque estamos en pleno invierno por allá en Europa. No tanto, porque estoy pasando frío aquí. Un poquito de frío. Estoy pasando frío en este momento. Me imagino que allá... Pero bueno, la verdad es que es una experiencia y estoy súper ansioso con ir. Hablando de ansioso, ¿cómo has trabajado para manejar precisamente esta ansiedad? No solamente en lo personal, sino también llevándolo al plano deportivo. La verdad es que este año hemos empezado a ponernos un poquito más serio con respecto a los torneos, un entrenamiento, una preparación, una visualización. Y queremos que tanto a mi pareja como a mí, que es Humberto, nos vaya muy bien este año y la verdad nos hemos ido preparando de la mejor manera para ello. Bueno, preparado está Humberto, porque charlando con él, él conoce Sevilla, así que no te vas a perder en la ciudad después del pádel. La verdad es que él conoce muchos lados y se desenvuelve bien, pero a mí lo que más me emociona es conocer la cultura del pádel allá. O sea, yo conozco aquí el pádel y no hay cultura en verdad. La verdad todo es muy nuevo. Y allá lleva tantos años que me emociona saber o aprender la diferencia entre allá y acá. ¿Qué aspecto deportivamente hablando tiene Diego López para mejorar y que gracias a este evento tiene la oportunidad de mejorarlo? Primero, la capacidad de poder aprender de todos esos monstruos allá que tienen mucha experiencia en el deporte. No es lo mismo aquí con Humberto y yo que llevamos poco tiempo jugando y nos ayudamos entre nosotros a de ellos allá que tienen como el origen de todos, donde de verdad se juega pádel. Ahora ya hablamos del tema deportivo. Ahora vámonos a un plano personal, porque si tú estás así, ¿cómo está tu círculo más cercano ante una aventura que está a la vuelta de la esquina? La verdad, la verdad, muy muy feliz, muy emocionado. Igual con esta experiencia es única, pues es algo que no tenía previsto tampoco, ni nadie de un momento a otro me invitaron y nada, súper emocionado. Hablando de emociones, nos gustaría que le des un mensaje a toda la gente en Giros TV que evidentemente está emocionada con un evento que ya están prácticamente en cuenta regresiva para tomar el avión. Bueno, los invito a que nos sigan a todos y a su set, que no solo va a ser este evento, sino va a seguir haciendo muchos más eventos, que los sigan por sus redes, que los sigan en nuestra academia, en todo lo que puedan lograr, porque su set se viene y se viene bueno. Y lo que se viene son cosas realmente grandes para este 2024. Diego, qué gusto haber charlado contigo a través de nuestras cámaras. Y eso sí, amigos, activen las notificaciones, porque esto y mucho más vas a estar al tanto por acá, por Giros TV, donde quieras, cuando quieras. Amigas y amigos de Giros TV, nosotros seguimos acá, en Los Amanes, conociendo a cada uno de los representantes que van a estar dentro de poco tiempo en Sevilla para lo que será el Sussexperience 2024. Me encuentro muy bien acompañado con nada más y nada menos que Mara Laura Luli Delfino. Bueno, Luli, bienvenida nuevamente a tu casa, a nuestras cámaras de Giros TV. Te hemos visto en redes sociales. Tuviste un 2023 bastante bueno, pero ¿de qué manera te has preparado para este? Mira, bueno, primero gracias por la bienvenida, gracias a su set, a Giros TV, como siempre, por estar con nosotros. Este, nada, preparándome, la verdad es que como dijiste, desde el 2023, preparándome duro físicamente, entrenando en pista también, y ganan con expectativas muy altas. Hablando de expectativas, las sabemos a nivel deportivo, pero las queremos escuchar de ti. ¿Qué puede aportar esta aventura en tierras españolas para la Luli Delfino deportista? Mira, considero que es una oportunidad grandísima, no solamente para mí, sino para todos que se animen, ¿no? Siento que su set está inculcando una, como formación para, al final es un deporte y desde chiquitos nos tenemos que formar, desde chiquitos para poder triunfar y para poder crecer, tenemos que formarnos, nos tenemos que entrenar día a día, y eso, siento que están fomentando muy bien la parte de la formación, el deporte, y bueno, como personalmente es una experiencia y una oportunidad enorme, seguir formándome para poder seguir compitiendo. Hablando de formarte, ya me imagino que también estás preparada, porque en Sevilla es pleno invierno a estas alturas. Sí, la verdad es que yo viví varios años allá en España, entrené varios meses allá, y es totalmente distinto el juego, dependiendo de la temperatura, y es mucho más lento, pero sí, con un poquito de experiencia en esas temperaturas, y bueno, con muchas ansias. Hablando de ansias, no me quiero, si las tuyas no las estás comentando en nuestras cámaras, no me quiero imaginar las que te han abarrotado por las redes sociales, y también por tus grupos de WhatsApp, tu entorno más cercano. Sí, bueno, de verdad, todo mi grupo más cercano, bueno, compartiendo con Maru, la verdad es que están muy emocionados, muy entusiasmados por esto, porque estamos creciendo poquito a poco, y eso, agradecida por la oportunidad. Hablando de oportunidades, y sabemos que en algún momento la vas a tener, no todo va a ser padel en Sevilla. No, bueno, ya conociéndonos, creo que las dos vamos a disfrutar muchísimo. Obviamente, siempre centradas y con la disciplina y con la cabeza en la cancha, en la pista, en los entrenamientos, pero nada, siempre con ganas de disfrutar, de echar un poquito de broma, si sea, en la misma habitación, y nada, eso. Luli, te dejamos acá la cámara de Giros TV para que le des un mensaje, no solamente a todas las personas que te siguen y que van a seguirte a partir de ahora, sino a todos los que te ven y los que tienen expectativas con el padel este año. Mira, este primero, nada, agradecer por seguir ahí, sobre todo ustedes, porque son los que nos dan a nosotros el, la, la, que la gente nos vea, para que la gente nos siga y que sigan apoyando el padel, no solamente a mí, obviamente a todas mis compañeras, a todos los varones también, que los circuitos de este año vienen, se vienen muy, nada, con mucha fuerza, y siempre, siempre, siempre no se olviden por Giros TV, por favor. No, créeme que no se van a olvidar, ni de sus redes sociales, ni de las notificaciones. No, claro, es que tienen que activar las notificaciones, ya tú las tienes activas, ¿no? A su presupuesto. Me parece muy bien, y muy bien van a estar todos ustedes, cuando activen las notificaciones, click a la campanita, y estén al tanto de todo el acontecer del padel nacional e internacional, por acá, por Giros TV, donde quieras, cuando quieras. Amigas y amigos de Giros TV, nos encontramos conociendo a nuestros representantes en lo que será el Sussexperience 2024, y me encuentro muy bien acompañado, porque tuvo un 2023 brutal, y no es para menos las expectativas que hay para el 2024, con la zurda de oro, Maru Turrillo. Maru, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a nuestras cámaras. Gracias, David, muy emocionada, y agradecida con la oportunidad que nos están brindando con todo esto, y nada, espero empezar el 2024 con todo. Hablando con todo, hemos visto en redes sociales que has estado machacándote en lo físico. ¿Qué expectativas nos das para este año? Sí, sí, la verdad que desde comienzos de año he estado entrenando durísimo, tanto padel como físico, y bueno, todo para mejorar y dejarlo todo en la cancha en lo que empiece nuestro primer torneo. Hablando de torneos, se viene el Sussexperience, esto ya está a la vuelta de la esquina. ¿Qué expectativas tienes acerca de una aventura que ya incluso podríamos decir que trasciende lo deportivo? Bueno, estamos primero emocionadísimos todos y todas de esta experiencia. Siento que vamos a aprender demasiado de personas que tienen un conocimiento gigantesco de lo que es este deporte, más allá de lo técnico hasta también en lo mental, y nada, espero agarrar los más tips que puedas y mejorar, usarlos en la cancha. A seguir perfeccionando la zurda de oro. Y por cierto, estás al lado del drive. Eso, correcto. Ahora, ya hablando de un tema más personal, porque sabemos, ya nos indicaste todo lo deportivo, amigos de Giros TV, que tiene pensado Maru Turrillo, porque no todo va a ser deporte en Sevilla. Bueno, planeo conocer también, comer rico, estoy compartiendo con mi mejor amiga, que va a estar entrenando conmigo, entonces la verdad que disfrutar también un poquito el viaje, pero lo principal sí es jugar pádel. Ahora que dices comer rico, ya te hizo alguna advertencia el coach, ¿no? No me ha dicho nada todavía, pero seguramente. ¿Qué crees que te diga? Porque tampoco no va a ser que te vaya a dejar de comer algún camarón, algún calamar. No, no, no creo que sea tan estricto, igual nosotros somos de comer sano. Ok, hablando de sano, también sabemos que mentalmente te has estado preparando, nos dices que quieres absorber lo mejor de cada uno, pero ¿cómo mentalmente Maru Turrillo asume que va a vivir cualquier cantidad de emociones en cuestión de días por un momento determinado y que va a ser todo sobre la marcha? Claro, yo pienso que todo va a ser muy rápido y ahí al final lo que tienes que intentar es concentrarte y agarrar lo principal, los detalles más importantes que necesites tú como jugadora, irte con eso. O sea, cada quien agarrará lo que necesita y lo usará a su favor. ¿Qué te dice tu familia, tu entorno más cercano cuando les dices, mire, me voy a Sevilla? Están súper contentos y agradecidos con todos por la oportunidad también. Nada, que les mande mil fotos, que les cuente todo. Te van a hacer trasnocharte. Seguramente, seguramente. Maru, te dejamos la cámara de Giros TV, que es tu casa, para que le des un mensaje no solamente a las personas que te siguen, sino que ahora más que nunca van a estar con los ojos puestos en ti. Bueno, primero darle las gracias siempre a Giros TV por estar en todas las competencias, todo lo que hacemos nosotros con el Paddle en Venezuela y que nos sigan apoyando desde todos los lugares. Puedes contar con que Giros TV, tu casa, nuestra casa, te va a apoyar en todo momento, al igual que todo lo que tiene que ver con el Paddle en Venezuela. Amigas y amigos, estén muy pendientes, activa las notificaciones, porque vendremos con muchísimo en este 2024, donde quieras, cuando quieras, por aquí, por Giros TV. Amigas y amigos de Giros TV, seguimos conociendo a los representantes venezolanos que van a estar en el Sussexperience 2024. Nos encontramos con Humberto Nevi, con quien vamos a charlar de una manera bastante distendida. Humberto, bienvenido a nuestras cámaras. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la preparación para un 2024 que de mejor manera no va a poder arrancar? No, bueno, bastante emocionado y muy bien, entrenando bastante, full trabajo, dando muchas clases y buscando obtener los mejores resultados de este año y, bueno, con este viaje que tenemos y esta experiencia que nos va a proporcionar su sed, muy emocionado, y creo que eso nos va a poder como ayudar muchísimo, tanto como jugadores, tanto como preparadores, para el deporte y todo lo que se viene este año. Ahora que nos mencionas a nivel deportivo, vamos a llevarle un plano personal, o sea, ¿cómo influiría esta aventura dentro de la vida de Humberto Nevi? Bueno, viajar siempre es algo que te abre mucho la cabeza y ir a Sevilla, una capital del pádel, un sitio donde se juega muchísimo pádel, de donde viene Paquito Navarro, por ejemplo, creo que puede marcar un buen momento en mi carrera deportiva con respecto al pádel y personalmente, bueno, conocer Sevilla de la manera más íntima posible, porque vamos a estar rodeados de sevillanos. Y hablando de conocer un poquito Sevilla, ya me imagino que te habrá dado alguien algún tip, vete para acá, vete para allá, ¿qué tienes pensado ya sacando el tema deportivo? No, bueno, personalmente mi familia vive en Andalucía. ¿En qué parte? En Jerez y conozco varias ciudades, conozco Sevilla y tengo ahí varias cositas y varios amigos que va a ser chévere visitarlos y compartir con ellos otra vez. Claro, y sobre todo aprovechando que todavía en España tampoco es que el invierno sea muy plácido, pero por lo menos la temperatura por allí puede ser un poco más complaciente. Sí, vale, va a estar buena y yo creo que va a ser una experiencia buenísima, tanto deportiva, personal y de todo. Pero Sevilla es una tierra muy bonita donde ahí se come rico, se juega pádel y hay buena noche y buena fiesta también. Ah, hablando de fiesta, o sea, la vas a ligar cuando salgas de la cancha. Bueno, hay que, los viajes hay que aprovecharlos. Ahora que tienes amigos y todo ello, ¿qué te han dicho por WhatsApp o por redes sociales a medida que le has ido y comentando a la gente que estás próximo a esta aventura? No, bueno, todo el mundo me habla muy bien, me cuenta que, bueno, que obviamente el pádel en España sea distinto, nunca he ido a España a jugar pádel. Entonces, que va a estar, que por esa parte está bien emocionante y luego, bueno, que buena fecha, que se va a comer rico, a pasarla bien y a jugar pádel. Humberto, te dejamos la cámara de GiroStri para que le des un mensaje, no solamente a aquellas personas que te siguen de cerca, sino que también te van a ver a través de el Sussexperience en nuestra señal. Bueno, nada, que nos sigan muchísimo, que vean mucho el crecimiento que nos puede dar esta experiencia y que se anoten y se monten con Sussex en todo lo que se viene. Muchísimas gracias, Humberto. Te deseamos el mayor de los éxitos en esta aventura que está a la vuelta de la esquina y estén pendientes porque a través de GiroStri vas a estar al tanto de todo lo que va a acontecer acá en el Sussexperience 2024. Emociones, anécdotas, sentimientos y sobre todo una gran aventura es lo que vamos a vivir en el Sussexperience 2024. Y nosotros en Giros TV ya estamos alistando la maleta porque de aquí nos vamos a Sevilla. Este proyecto es una iniciativa de Sussex con la colaboración de Vanesco e Europa y Sevilla Battle Experience.